Saludos, aquí estamos con el padre Rogelio Cruz, quien en los últimos días hemos visto cómo está siendo objeto de lo que pudiésemos llamar un exilio forzoso. Nos gustaría, por favor, que el padre Rogelio Cruz nos explicara la situación por la que él está pasando. Y por la que está pasando no él, porque el padre Rogelio realmente no es una persona. El padre Rogelio significa realmente los intereses de todo un pueblo. Así que nos gustaría que nos explicara esta situación por la cual está atravesando nuestro pueblo en la persona de usted. Esto no es nuevo, sino que realmente obedece a planes, a planes concretos y específicos, sobre todo precisamente de los poderosos y de las mineras. Lo lamentable de todo esto es que precisamente los que dirigen, sobre todo los que nos dirigen a nosotros no tengan la capacidad de vislumbrar lo que se mueve detrás de todo esto. Es mucho más profundo lo que sea hasta este momento, o sea, quiero decir, porque es un complot precisamente de la minera. Lo primero que ellos plantean es debilitarme. Debilitarme como, en ese caso, separándome de la institución a la cual yo pertenezco o que yo le renuncie. O que me, la tercera opción, que me manden fuera del país. Y ahora me están mandando precisamente, me quieren mandar fuera del país. Por lo tanto, si yo agarro y me voy, en estos momentos logran el objetivo de que deje irme y pasa cualquier cosa. Y ahí viene entonces, por lo tanto, el plan de ellos continúa. Al debilitarme entonces es la desaparición física. Porque entiendan que nosotros estamos afrontando grandes intereses. Solamente, por ejemplo, lo de ahí de Miranda. Son más de 5 mil millones de dólares que si no explotan esa montaña en ese caso. Además, entiende el país, entiende a la gente, entiende el mundo. La República Dominicana, nuestra isla, está concesionada completa. Solamente en la colidora central hay, perdón, 93 concesiones. Y recuérdense que penetrar la colidora central, la colidora central, la madre de las aguas, es convertir esto en un desierto. Pues, por lo tanto, yo esta mañana conversaba con la gente, le decía, esto yo no lo estoy haciendo ya por mí. Lo estoy haciendo por las generaciones que vienen detrás de mí. ¿Para qué? Para que por lo menos, en ese caso, el término ese que usan en el momento salto del desarrollo sostenible, llegue, que es dejar un que un mundo, una república, un país mejor que el que nosotros tenemos, a las nuevas generaciones. Ni siquiera van a usar de eso. Por lo tanto, no es por mí ya, sino que es precisamente para que tenemos que crear un precedente. Berto Brecht lo dijo. Vinieron a buscar a los sindicalistas, y como yo no era sindicalista, no le hice caso. Vinieron a buscar a los profesores, y como yo no era profesor, no le hice caso. Finalmente, me vino a buscar a mí, y era demasiado tarde. Por lo tanto, estamos atentos. Padre, con respecto al traslado, usted nos estuvo comentando sobre que usted lo piensa en trasladar a un sitio de Colombia, pero no a cualquier sitio de Colombia, no a Bogotá. A usted lo piensa, según usted nos mostró en una carta, nos mostró que está ahí en la carta. Es a un sitio, básicamente, a una zona rural, que precisamente era de donde tenía sus dominios importantes Pablo Escobar, y donde siguen operando carteles, los paramilitares, y donde sin duda la vida de una persona cuesta muy poco. Sobre todo, la vida de una persona que está afectando intereses de miles de millones de dólares. Entonces, me imagino que sería un negocio bastante redondo. Decir, bueno, este individuo está afectando miles de millones, y con un par de miles de dólares lo resolvemos aquí en Colombia. Entonces, esa situación, de hecho, yo particularmente no conocía esa realidad del lugar a donde usted lo pensaba llevar, lo cual realmente debe ponernos mucho más en alerta. Y también por la situación, padre, de lo que está pasando con la minera en San Juan de la Maguana, y sobre todo lo que usted nos está explicando de la cantidad de concesiones mineras que hay en el país. Que sepan esto, Colombia es el séptimo país del mundo que tiene en los últimos años más muertes de medioambientalistas. El séptimo país del mundo que tiene más muertes de medioambientalistas. De gente que trabaja con lo que es la cuestión de la preservación del medioambientalismo. El séptimo país del mundo. ¡Del mundo! Por lo tanto, ojo con eso. Pero esa ciudad, bueno, han cometido un error diciendo que voy a Medellín, no es a Medellín. Yo tengo una orden, por ejemplo, a la ceja de Antioquia, Antioquía, en Colombia. Y como tú señalabas, ese era el lugar de paramilitares en momentos actuales, y donde se han reciclado. Ahí sigue la misma cuestión. Los capos están ahí, pues precisamente, porque aunque hayan matado a Pablo Espar, pues es un negocio demasiado grande, demasiado tentáculo y cosas esas, pues están ahí, pues en esa ciudad. Y ahí entonces, pues precisamente que con ellos, a ellos, dentro del plan que decíamos anteriormente, estaría precisamente al mandarme a ese lugar, sería mucho más fácil en ese caso desaparecierme, porque aquí en el país a mí todo el mundo me conoce. A mí en el país todo el mundo sabe que nosotros nos hemos dedicado a trabajar por los pobres. Y que cualquier situación a usted que se le presente aquí en la República Dominicana, se entiende que viene de ahí, pero es muy fácil. Cualquier situación que le pase a usted en Colombia, justificarlo con una situación que se pudo presentar allá y querer desligar eso de los intereses reales que estarían detrás de cualquier acción contra usted. Sobre todo, hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, hemos visto cómo cada vez se habla cada vez más sobre el tema de desarrollar explotaciones de petróleo, de desarrollar explotaciones, de aperturar otras concesiones mineras en nuestro país. O sea, hemos visto y me imagino que eso también, un gobierno tan corrupto y endeudado como este, busca la forma desesperada de buscar recursos de donde sea, sin importar que tenga, que dejar un pasivo medioambiental, que no se pueda pagar jamás ese pasivo medioambiental por los deterioros del medioambiente que dejen en nuestro país. Ya se robaron todo lo que había sobre la capa vegetal. Ahora también concesionaron, regalaron lo que hay en el subsuelo. Por lo tanto, este es un país que si nosotros no abrimos los ojos, está condenado al fracaso. Y ahí entonces fue precisamente que, le decía, el país está totalmente concesionado. Mineras, a compañías extranjeras. Entonces fue precisamente, esa gente tiene el poder, porque ¿quién te da el poder? Te da el poder, tienen el poder económico. Te compran gobiernos, te compran síndicos, te compran dirigentes comunitarios, te compran, a todo el mundo le ponen preso, fue precisamente. Y mientras parezcan hombres y mujeres que digamos que no tienen preso, entonces hay que, hay que sacarlo, eliminar, el último caso, todos lo conocemos. Berta, en Honduras, que es lo que reclamaban, fue precisamente ese tipo de cosas, contra quien con las mismas compañías. Porque la problemática de esta gente tiene tentáculos en todos los lados, porque son los dueños del mundo. Entonces, al ser los dueños del mundo, ellos tienen los capitales. Y entonces los capitales los dirigen como ellos quieren, donde quieren, y al espacio que ellos quieren en la institución. Pero nosotros lo más importante, en este caso, es que estamos alertando a la población, al mundo, de que, en primer lugar, de que nosotros, lo que hemos hecho es trabajar por la gente, por los que menos pueden. Y en segundo lugar, estamos alertando que cualquier cosa que nos suceda, hay que enfilar los cañones hacia esas transnacionales, las mineras. Mire, ya para finalizar, me gustaría pedirle al pueblo dominicano que nos solidaricemos con esta causa, que no es la causa del padre Rogelio, es la causa de nuestro pueblo. El padre Rogelio es una persona que ha vivido apegada a los principios de Jesucristo. Diría que uno de los dominicanos, posiblemente, que más se asemeja a lo que es el ejemplo de obra de Jesucristo. El padre Rogelio, si el padre, usted sabe una cosa, usted sabe quién pierde, si le lo matan, no va a perder él, porque él se va a ir derechito allá, allá donde el Creador, donde ya no va a tener más problemas. Vamos a perder nosotros, que vamos a perder un luchador. Porque él, él no teme por su vida. Él teme porque él no pueda seguir aportándole a este país y al mundo. A eso es que él le teme. Porque su vida ya está a manos del Señor, allá arriba. Él le teme. A que si él le pasa algo, vamos a perder un luchador aquí en nuestro país. Y un luchador por los derechos medioambientales del mundo. Así que, por favor, asumamos esta causa, que no es de él, que es de todos los dominicanos, que amamos nuestro país. Así que, por favor, vamos a solidarizarnos con esto. Vamos a estar atentos a los distintos llamados de acción que tengamos que hacer para solidarizarnos con esta causa y para impedir que el padre Rogelio sea exiliado forzosamente de la República Dominicana. Muchas gracias y, por favor, ayúdenos compartiendo este video. Y hacer rafir.